Cuéntame algo que no sepa Lo que vivimos no es normal Prefiero olvidarlo Así que deja de llamar Si tú no quieres conmigo Pasar el rato entre amigos Solo la luna es testigo Dejemos todo atrás Todo mi espacio, toda mi locura Contigo solo quiero una noche de aventura Sé que tú quieres, no te hagas la loca Pa' loco estoy yo mientras te beso la boca Siento una película, yo soy protagonista Puedo ser pintor y tú la musa del artista Desnúdate, háblame, sedúceme bien lento Enséñame tu cuerpo, disfrutemos del momento Yo sé que no hay nadie más Somos solos tú y yo Si tú no quieres conmigo Pasar el rato entre amigos Solo la luna es testigo Dejemos todo atrás La disco se ilumina cuando mueve todo Muévelo despacio, enséñame todo Despeja la mente, deja todo en blanco Bajo por tu ombligo, muéstrame tanto como quiera Yo sé que él no te puede comprender Yo soy el único que te llena de placer Aquella noche con las luces apagadas Acariciándonos, hablando con las miradas Yo sé que no hay nadie más Somos solos tú y yo Si tú no quieres conmigo Pasar el rato entre amigos Solo la luna es testigo Dejemos todo atrás Deepest boy Dark boy Yo Desde Boss Lion Music Si tú no quieres conmigo Pasar el rato entre amigos Solo la luna es testigo Dejemos todo atrás Deepest boy Lo que te llena de placer 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 Gracias.